Bienvenidos a todos los que siguen el canal, he decidido volver a grabar el audio de composición artística debido a que el anterior video, el primer video, presentaba algunos problemas de audición. Así que esto es composición artística, que parte de lo que son los fundamentos del arte plástico. Podemos decir que hay cuatro pilares del arte, la teoría del color, la historia del arte, la perspectiva y la anatomía y la composición. La composición es quizás el elemento más importante. Degas afirmaba que la pintura es el producto de la imaginación, que debe ser original, que es parte de la expresión, de lo que queremos comunicar al otro. La idea de expresión propia está asociada a la de composición. La composición en artes plásticas podemos decir que es la distribución armónica de los diferentes elementos que son parte de una obra y que en su conjunto expresan o dicen algo. El concepto que usa Platón es uno de los más importantes y uno de los más resumidos con respecto a la composición, que es encontrar la variedad dentro de la unidad y la unidad dentro de la variedad. Este es un concepto que nos puede hacer recuerdo fácilmente qué es la composición. Les recuerdo que si quieren ver más contenido sobre artes plásticas, suscríbanse al canal. Dentro de la composición tenemos dos tipos de elementos, los elementos estructurales y los elementos subjetivos. Los elementos estructurales de la composición artística son el punto, la línea, el tono y la forma. Luego de eso tenemos los elementos subjetivos de la composición, como son la unidad y la variedad que mencionábamos antes. Pensemos en la unidad y la variedad más parecido a un álbum de música o a un libro de poemas. Vamos a tener distintas canciones, pero en su conjunto nos van a dar un concepto general, o vamos a tener distintos poemas, bastante variados, pero que se van a centrar en una misma temática. Esto mismo sucede con la variedad y la unidad dentro de las artes plásticas. Vamos a utilizar colores, formas y tonos, entre otros elementos, para brindar esa variedad. Pero que en su conjunto nos van a hablar de una idea central. Otros elementos de la composición son, por ejemplo, el movimiento y el ritmo, que se refiere a las líneas y patrones dentro de la obra. También tenemos como elemento subjetivo al equilibrio, que armoniza esa sensación de movimiento. Existen reglas para lograr ese equilibrio, como por ejemplo la simetría a partir de un eje, la distribución de los elementos dentro de ese eje o a los lados de ese eje, y la asimetría. Otro elemento importante de la composición es la proporción. Es un elemento bastante importante que dificulta a personas que recién están comenzando con el tema del arte. Para saber más sobre proporción, les dejo el link del video de proporción en la parte superior. En resumen, podemos decir que la proporción es la relación de las partes con el todo y del todo con las partes. Existen reglas para lograr esta proporción, como el número de oro, las secuencias numéricas de Fibonacci, el uso del centro de interés, que está relacionada con el uso de la proporción áurea. Hay composiciones sencillas, como por ejemplo las que utilizan figuras geométricas para su proporción. El centro de interés siempre va a ser el tema central de la obra. Es lo que nos va a decir de qué se trata la obra. El último elemento subjetivo de la composición es la expresividad. ¿Qué se refiere al alma de la obra? A ese estilo propio que tiene cada artista. En conjunto, todos estos elementos de los que hablábamos conforman el recorrido visual. Es decir, el camino que va a ser la mirada del espectador por la obra de arte. Ya sea de forma consciente o de forma inconsciente. El artista habrá armado con la composición un sendero para contarnos una historia, un viaje o un sentimiento. Si no me creen, hagamos el siguiente ejercicio. Escojan una obra, preferentemente una pintura o un dibujo. Mejor si ya es de un autor conocido, con formación académica o, en su caso, arte figurativo. Traten de evitar arte muy contemporáneo. Luego pongan la imagen delante suyo. No importa si la tienen en físico. Pueden verla en su celular o en el dispositivo que tengan. Luego cierren los ojos. Ténganlos cerrados un par de segundos y luego ábranlos de golpe mirando la obra. Les aseguro que su vista irá de forma automática a un punto específico del cuadro. Una vez que tengan fijado cuál es ese punto, pregúntense. ¿Esto que veo es lo más importante de la obra? ¿Y qué es lo que me está contando? Eso que verán primero será por lo general el punto o centro de interés. Y dependiendo de la obra puede haber dos o más puntos de interés. Una vez que hayan conseguido descifrar ese tema central, pregúntense. ¿Cómo lo logró el artista? ¿Por qué esta parte que veo resalta tanto sobre las demás? Por el color, por la forma, por la luz, etc. Normalmente todas las razones son razones de composición. Hechas conscientemente por el artista, usando los elementos que hemos visto. Luego que hayan visto el centro, fíjense cómo su vista recorre o camina por la obra. Traten de que su vista vaya de izquierda a derecha. Ese por lo general es el camino de la obra, el sendero indicado. Una vez que su vista haya salido del cuadro, pregúntense. ¿Qué me quiso contar el autor? Una vez que lo hayan descubierto, estarán un paso más para entender el mundo del arte. Les doy un ejemplo, que es una de mis obras favoritas. La danza de la vida y la muerte de Edouard Munch. Vemos una composición que parte de un eje central. Donde el centro de interés claramente es la pareja. Una de las razones es por composición y otra es por color. El ritmo de la obra está marcado por los elementos y las figuras del primer plano. Fuera de la pareja tenemos otros elementos. Las dos mujeres que representan la vida y la muerte. Las parejas del fondo, la luna y el mar. Leyendo la obra de izquierda a derecha solo en el primer plano, podemos ver cómo la vida está dividida para el autor en tres etapas. Por un lado, la primera figura de blanco representa la inocencia. En la parte central tenemos a la pareja, que está teñida de este color rojizo, que representa tanto el amor como la sexualidad, la muerte, la pasión, etc. Y por último, tenemos el final de la vida. La mujer de negro que representa el duelo, la vejez y la muerte. Entrenen su mirada. Hagan este ejercicio rápido de leer una obra siempre que puedan. Y seguro que descubrirán cosas muy interesantes. El poder de la composición, recordemos, es eso. El poder contar algo utilizando elementos visuales. Eso sería todo, sigan en sintonía con el canal para ver más contenido de arte. Y hasta la próxima.